Hola hoy vamos a hacer un jugueto de gimnasia asi que empecemos bueno aqui tenemos los papelitos y una hoja por si necesitamos poner otra cosa empecemos bueno voy a coger un papelito papelito lo que es no se se vera bueno empecemos ahora si vamos a empezar ay no me sale muy bien no me sale muy bien no me sale muy bien bueno un poquito ahora vengan con el siguiente aca tenemos los mismos papelitos vamos a agarrar y no se si se vera ahi dice vertical lo bueno hagamos bueno asi veran que hay muchos papelitos bueno vamos a agarrar uno no se si se vera no se si se vera ahi dice vertical puente ehh bueno vamos a agarrar y alto es que me siento nervioso jajaja 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 disculpen es que no los hacen muy bien jajaja bueno sigamos aca tengo otro aca tengo otro no se si se vea dice puente aca 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 ahora vamos con cien bueno ahi vamos a mezclarlos un pocos ahora bajamos el papel aca aca dice media luna no se si se vea aca 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 ahi no me sale aca 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 No siento, es que mi prima puso. Bueno, dice rol. 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 Bueno, rol. ¡Ya me voy a poner palo! ¡Ven de papá! Ahí está. ¡Ven! Ya no sabía que era el bal. Mi papá me lo dijo ayer en la invitación. ¡Ale, es que mi papá habrá dejado a todos los brazos! Este es el último ganador. Lo vi el papelito y pues... ¡Ven! ¿Ven? ¿No hay nada? No, nada, nada. Bueno. No olviden darle like a este video. Y suscribirse acá bajito. ¡Adiós!